El espectáculo teatral visual de movimiento, inspirado en el Midrashim y el Zohar, interpretarán una obra sobre los sueños de Moisés, en el Teatro Susandelal de Tel Aviv. El grupo de teatro que tratará de comunicarse con el público a través de lo que describen ellos mismos, como una nueva experiencia compartida, emocional y mística, realizarán una interpretación poética de la historia del éxodo de Israel en Egipto, pero esta vez alrededor de una imagen femenina de agua y luz. El nacimiento de un héroe y el de una nación. Con el uso de materiales plásticos, telas de seda y tubos flexibles, los actores crearán un lenguaje poético, único, mostrando así que el arte contemporáneo tiene sus raíces en la cultura judía. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolive TV.